Dios le bendiga a todos en esta preciosa hora, Dios bendiga a todos los que nos van a escuchar, la paz y la gracia de nuestro dulce Señor Jesucristo, sea en cada corazón, Dios bendiga a todos los seguidores de esta página, a todos los que se van a empezar a conectar para mirar este video, Dios les bendiga grandemente, estamos aquí en esta hora ya que quisiera darles una información a todos, espero que se empiecen a conectar más en esta transmisión en vivo, hemos hecho muy pocas transmisiones en vivo por medio de YouTube, pero esperamos que si estas transmisiones en vivo por medio de YouTube, estas transmisiones sean un canal o una palabra que edifique muchas vidas o un momento que edifique muchas vidas, seguiremos transmitiendo en vivo, si vemos que empiezan a comentar, si vemos que empiezan a compartir estos videos en vivo que vamos a empezar a hacer por medio de YouTube, seguiremos subiendo más videos por Pia YouTube, Dios bendiga a aquellos que se están comentando, a Margarita Vargas, a Angélica Tapullo, a Jedy Picado, a Reina Perdomo, a José Aldama, a Katy Martínez, a Ana Paula Silva, a Marta Valdarrama, Dios les bendiga a cada uno, ya volvemos. Ya regresamos, aquí estamos, Dios bendiga a todos los que están comentando, a Ruth Canales, a José Meléndez, a José Meléndez, a Angelito Hernández y a todos los que se siguen conectando en esta hora, esperando que alcancemos un mayor número de audiencia, Dios bendiga a Licea de Hernández, Dios te bendiga a Elsa Flores, a Milba Vallejo, Dios te bendiga y Dios bendiga a aquellos que tienen un ministerio, que nos están viendo en esta hora por medio de YouTube, les tengo un anuncio muy importante a todos los seguidores de esta página, ya que es algo importante que tengo que anunciarles, Dios te bendiga, Rodrigo Aramayo, dice, le escribí por WhatsApp, no hemos revisado, ya que hemos estado llenos de trabajo ahorita, si pueden notar, ya mis ojos están un poco cansados, hemos estado trabajando arduamente, hemos tenido muchas actividades, pero aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesús, y el anuncio que les traigo es de que tenemos una nueva página, por una nueva página de Facebook, ya que la página anterior que teníamos, ya no la tenemos activa y no la tenemos ya a nuestro nombre, así que hemos creado una página nueva, una página nueva por Facebook, ya que he recibido muchos mensajes de WhatsApp de personas que no saben o que no están enteradas, muchas personas me preguntan, hermano, ya no hemos visto sus en vivos, ya no ha transmitido por Facebook, ya no hemos visto su página, vemos que ya no ha publicado, ya no nos aparece su página, que ha pasado, han pasado muchas cosas, pero esa página ahorita ya no está activa, la página que teníamos como Profeta Diego Ortiz Oficial ya no está activa, esa página, ahora tenemos una página nueva que hemos creado y ya estamos transmitiendo en vivo, así como el en vivo de ahorita, estamos subiendo contenidos, estamos subiendo información importante acerca de los acontecimientos que estamos viviendo y tal vez me preguntará cómo encuentro la página de Facebook, ahorita mismo usted puede ver la descripción de este vídeo, usted puede darle clic en la descripción de este vídeo, dele clic y ahí le va a aparecer un link, una ur que le va a enviar directamente a nuestra página de Facebook, nos puede encontrar ahorita en Facebook, nuestra única página oficial y activa es Pastor Diego Ortiz Oficial, así me va a encontrar en Facebook, vamos a lograr que se vea bien, bueno se ve un poco al revesado, pero me van a encontrar así, Pastor Diego Ortiz Oficial, así me van a encontrar Pastor Diego Ortiz Oficial, es como me van a encontrar en Facebook, tengo esta foto de perfil y tengo esta foto de portada, este es el contenido que estamos ya subiendo en Facebook, espero que se logre ver bien, aquí en la pantalla, ya que la luz lo desenfoca, ok, bueno entonces, yo ya les he dejado el link para que usted pueda ver, mire aquí se ve mejor, estamos subiendo todo este contenido, aquí tenemos un contenido de un evento que tendremos en el país de Venezuela, estaremos en Venezuela el mes que viene, el 13, 14 y 15 de octubre, este es un contenido que acabamos de subir hoy, este también estamos subiendo información del tiempo del fin que estamos viviendo, mire estamos, aquí hemos subido más información, aquí hemos transmitido, hemos hecho transmisiones en vivos, mire esta es una transmisión que también hicimos, transmisión, mire, 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 mire que está en el estado de méxico estos son los comentarios de las personas que ya encontraron nuestra página de facebook estamos subiendo vídeos estamos transmitiendo los cultos en vivo que tenemos este es un vídeo que grabamos hace cinco días ya las personas están dando cuenta de nuestra nueva página oficial de facebook este es un nuevo vídeo que hemos subido un vídeo que ha sido de modificación para muchos el diablo te enterró en tu pensamiento ahora ahora el señor la saca de tu pensamiento eres libre de tu pensamiento eres libre de lo que piensas o bendito viene la libertad la chequina de dios o bendito es el señor dios se está obrando en este momento a la lucha recuerda cuando gloria a dios pues estos son los vídeos que hemos subido hemos estado subiendo contenido muy hermoso donde estamos pastoreando dice nuestro hermano estamos pastoreando yo estoy pastoreando en el estado de méxico en clanepantla de vas con la dirección avenida necaxa número 24 colonia división del norte estamos en la colonia división del norte clanepantla de vas avenida necaxa número 24 tenemos servicios los sábados a las 4 de la tarde y domingo a las 11 de la mañana así que yo te invito ahorita a empezar a seguir nuestra página ya que muchos tenían la duda que qué había pasado con nuestra página también les quiero informar que por medio de facebook han hecho muchas páginas falsas con el beneficio de lucrar a las personas y usted bendiga rodrigo dice nos cuenta pastor diego un testimonio poderoso sobrenatural que tuvo con nuestro señor jesús amén primero dios más adelante les estaré compartiendo un testimonio cuando como dios me llamó a servir a su viña como les vuelvo a repetir hay muchas páginas que se están lucrando de mi imagen de de se están lucrando de mi autoridad y hay muchas páginas que han hecho que son falsas grupos falsos por medio de facebook y muchas personas a muchas personas les están pidiendo dinero a otras las están extorsionando y las están engañando y muchas personas se están dejando engañar así que no te dejes engañar la única página oficial que yo estoy utilizando es pastor diego ortiz oficial por facebook he dejado la descripción abajo de este vídeo dice natalie ortega en qué parte de venezuela estará hermano estaré estaremos en el estado de cogedes venezuela en el estado de cogedes venezuela ahí estaremos el 13 14 y 15 de octubre y los bendiga antonella bueno espero que varios ya empiecen en este momento a ir directamente a facebook y empezar a seguir nuestra página empieza a seguir la pastor diego ortiz oficial síguenla porque ahí estamos dando informaciones importantes de los últimos tiempos que estamos viviendo así que ve rápidamente a la descripción del vídeo y empieza a seguir nuestra página de facebook pastor diego ortiz oficial aquí estamos conectados a través de facebook vamos a ver gloria a dios gloria a dios pues espero que empiecen ya gloria a ir rápidamente a facebook y empiecen denle tienen que para que les aparezcan las notificaciones de facebook tienen que que darle a donde está el dedito para que les aparezcan las notificaciones para que les aparezcan las notificaciones ustedes tienen que darle aquí donde dice me gusta donde está el dedito así es ahí donde le deben de dar aquí le tienen que dar aquí y le pueden dar en en favoritos y así ya empezarán a seguir nuestra página oficial de facebook dice cuando vendrá puerto rico primero dios pronto estaremos en puerto rico llevando la palabra de dios la palabra de nuestro señor jesús espero que todos los que estén conectados estén ayudándome a hacer lo que les he dicho para que sigan nuestra página de facebook así que empieza a seguir la página de facebook pronto estaremos en en colombia pronto estaremos en colombia también no 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 danita veras ahorita no estamos en en república dominicana ahorita estamos en méxico velas y marza cuando vendrá a puerto de veracruz primero dios pronto también pronto a chile tenemos varios eh países que todavía lo tenemos en lista y estamos orando para que el señor nos cheve hasta estos países dios te bendiga dios te bendiga marisol gallego visiones david ribas dios te bendiga elías bautista dios te bendiga bueno primero dios tenemos eh a varios estados de méxico y países en la lista para poder llevar la palabra de dios gloria a dios dios bendiga a todos los que nos ven dios bendiga dunia de costa rica dios bendiga el paizo hondureño a ru a Darío Váquer Dios te bendiga hasta Panamá Dani Torres Dios les bendiga Dios les bendiga aquellos que están haciendo su comentario Jackie Dios te bendiga José Luis Cervantes Dios te bendiga Isabel Ronnie Dios te bendiga Dios te bendiga Cosme Hernández Dios te bendiga Dios te bendiga Marcos Ortega Ofelia Luna Dios me la bendiga mi hermana espero se encuentre bien aquí estamos hermanita Ofelia Iglesia Jesucristo en la Nueva Jerusalén Dios les bendiga a todos aquellos que están poniendo su bello comentario Dios les bendiga a la página Santidad a Jehová Dios le bendiga Dios le bendiga a todos es una bendición poder compartir algunos momentos con ustedes y si y si es este video sigue teniendo audiencia estaremos viendo que pues hay necesidad de una palabra y estaremos transmitiendo también por vía YouTube yo no sé cuántos quieren que transmitamos palabra por vía YouTube como ahorita lo estamos haciendo puede dejar su comentario puede escribirnos desde donde nos está mirando gloria a Dios Yasmín Dios le bendiga Ana Hernández Ana Yaxin Dios le bendiga Sofía Pérez Dios te bendiga y a tu iglesia Jesús es el camino aleluyos pues me es un honor compartir con ustedes así que los que se están conectando ahorita recuerden y la información que yo les traje es de que nuestra única página oficial es la de Pastor Diego Ortiz Oficial que la tenemos en Facebook donde estamos compartiendo información muy importante es esta la página ya que hay otras páginas falsas que han creado sin mi autorización pero esta es la única página que yo estoy utilizando así que vaya suscríbase dele me gusta y empieza a seguir nuestra página que estamos subiendo contenido muy importante y como puedes encontrar la página hemos dejado en la descripción de este video la ur o el link donde tú le das clic y automáticamente te lleva hasta nuestra página de Facebook Gloria a Dios bueno espero que pronto nos veamos en otro en vivo así que les deseo lo mejor que Dios le bendiga que Dios les bendiga a todos Gloria a Dios Gloria a Dios a todos los que nos están viendo a todos los que nos